hoy es día del maestro del educador venezolano de verdad bueno hay muy poco pero muy poco que celebrar de verdad que da tristeza como en esta narco revolución se acabó con la figura del docente de todas las profesiones en realidad por eso yo siempre digo que ofrecerle becas a los muchachos qué sentido tienen los jóvenes en venezuela se preguntan para qué estudiar mucho no voy a decir que todo para qué estudiar para ganar un educador al mes creo que no llega a los cuatro dólares de salario salarios de miseria salarios de hambre un educador en los 40 aunque había fallas había errores podía comprar su casa podía adquirir un carro podía viajar podía tener calidad de vida no de millonario pero no lo que estamos viendo ahora ven el estado a mí me da mucha risa cuando hablan de que en venezuela ha mejorado la economía vayan a ver cómo están nuestras escuelas la universidad cómo acabaron las universidades en especial la del zulia y lo más grave de todo lo que han hecho en educación de cómo han destruido la educación de cómo han destruido el espíritu del venezolano de formarse de prepararse es la complicidad lo que muchos no denuncian no basta con ganar una elección no basta con ejercer un cargo hay que denunciar hay que señalar las cosas los que dicen ser líderes los que dicen ser líderes porque muchos no no nos consideramos líderes bueno hacemos la denuncia desde un punto desde otro punto de vista esto no quiere decir que todo es absolutamente malo evidentemente que no pero en líneas generales de verdad que mi felicitación mi admiración a todos los educadores a todos los maestros los poquitos que quedan igual los médicos las enfermeras los abogados los periodistas los sociólogos etcétera los ingenieros lo hacen por mística por ganas de echar para adelante y yo creo que todavía en venezuela hay futuro y hay oportunidad de cambiar el país el único obstáculo para que venezuela salga adelante es uno solo la presidencia en manos del chavismo al derrumbar eso es como un castillo de naipe todo se viene abajo y es el esfuerzo que hay que hacer para dignificar verdaderamente al docente al maestro de todos los niveles de todos los niveles mi yo me considero un docente siempre he tratado de enseñar y muchos años clases en la universidad y de verdad que es doloroso ver el estado en que se encuentran nuestros maestros en días pasados hablaba vía whatsapp con un amigo educador la pérdida de peso el deterioro es terrible es terrible ellos tenían un instituto el ipas b vayan a ver cómo eso está en cuatro tablas cómo está venezuela cómo está venezuela y entonces el nuevo discurso se acabó la hiperinflación pero vean la verdad de por qué se acabó la hiperinflación porque en un país donde la cesta básica está en 370 dólares quién compra quién realmente puede comprar a los que estamos en el exterior tenemos que mantener a los que están allá en venezuela en una gran parte y eso no es lo que queremos para nuestro país evidentemente hoy 15 de enero pues mi abrazo solidario mi saludo a todos los educadores tengo mucha familia educadora algunos emigraron por cierto también a todos ellos la fe y la esperanza hay que mantenerla lamentable pues que lleguemos a esa situación sin embargo el reconocimiento hacia el educador la credibilidad hacia los educadores se mantiene que no es lo mismo que podemos decir de los por ejemplo de los militares de los políticos los políticos tienen una misión educativa también que tienen que cumplir hoy 15 de enero pues se celebra un día más dígame la seguridad social de los educadores los seguros como en toda venezuela los seguros desaparecieron murieron no hay posibilidad aquí estoy recibiendo mira mi hermana es educadora gana cuatro dólares al mes y yo la mantengo enviándole remesa muy lamentable así es así es saludos a todos los que se están conectando eso es así y todos estamos en lo mismo no unos más otros mil buenos días ángel con mucho frío en dalas y aquí mismo en la florida hay un saboroso frío mucho más frío que la puerta incluso saludos saludaste a ma guampro bueno saludos a todos los que se están conectando a maría teresa coronel y y